Con los clavos pasarán su santísimo leño, para sostener el amargo peso, el cruz de suerte, con cruzante y bendita, con mi tanto tiempo deseado, con la gente afecto solicitada, ya con grande gloria para mí preparada. B. Descanso mío, alivio único de mis abrazadas ansias, que glorioso de mis tormentos, dolores y fatigas, principio de mi gloria, centro de mi reino, triunfo de mis victorias, insignia de mis capitanes y estandarte reales de mis ejércitos. B. Ahora mis brazos, amada mía, y luego me recibirás en los tuyos. Descansa ahora tú en mí, y luego descansa y dormiré en ti, allá en el monte Calvario. Mi sangre manchará tu santísimo leño. B. Y las multitudes que ahora de nosotros se divierten, más tarde nos levantarán al tarde del respeto. Perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre mío.